Ahora el problema es todo lo contrario, ya no es la mentira piadosa que fue creciendo de trapo en trapo, no, ahora es el de cuatro niños que en los últimos seis años han pasado por su barriga verdadera y a los que por supuesto hay que alimentar. Se demoró un tiempo largo y yo creía que era estéril, vamos a ver que no, una prima mía me llevó a María Lavaja y una señora me mandó unas miel de abejas y unas inyecciones y con eso al mes salió embarazada de mi primer hijo. Y le cuento que la maternidad es algo que yo quería saber que era y ya lo sé, que los hijos se quieren bastante, muchísimo, y me doy de cuenta que así como yo quiero a mis hijos, así también mi madre también me quiere a mí, también me quiso bastante cuando estaba pequeñita y es una responsabilidad muy grande tener hijos. Ahora ya no es una quinceañera castigada por las cámaras, sino una mujer sin bachillerato pero con criterio, que teje su destino, el del cabello de los turistas y el del montón de hijos, bajo los soles feroces de la Cartagena mentirosa, la ciudad de trapo, que es tan diferente a esa donde ella y sus cuatro hijos llevan su vida real. Por eso yo no se quería traer porque me daba pena que viera las condiciones que vivía. Ya no es aquella niña o mujer a la que un hombre quiso sacarle cría, conduciéndola al extremo de las mentiras de trapo. Ahora se lucha contra la realidad de un medio cruel y de aquellos tiempos, de las memorias del trapo, solo queda una disculpa poética. Uno cuando está enamorada quiere matar, quiere asesinarse, quiere asesinar a su contendora o asesinarlo a él. O sea, se le meten a uno en la idea tantas cosas y lo único que le pido a Dios que la idea que se me ocurrió fue hacerme una barriga de trapo y no asesinar a nadie. En el canal Caracol con la producción de Julián Cure, Ernesto Macausla.